Yo a un inicio del periodo del actual alcalde manifestaba toda acción positiva se va a reflejar en un año de gestión y creo que en el primer año que tuvo no tuvo éxito más se ha dejado llevar quizá por un odio, un rencor o por querer quizá perjudicar a tal o cual persona en lo cual casi los tres años de gestión se ha dedicado a eso en la cual ha habido denuncias que los ingenieros, los abogados han tenido que hacer eco quizá con argumentos que no eran coincidentes a la realidad legal, en ese sentido la fiscalía muchas denuncias han tenido que archivar y dejar de llano para que no siga este procedimiento ¿Se realizó una cacería de brujas quizá en contra de su persona? Me parece más todo eso porque lamentablemente los dos años y medio yo sé que la denuncia requiere de un costo y más bien he visto que este dinero en vez de hacer un beneficio para un bien social o para una obra de dicho distrito realmente se ha tenido que malgastar este dinero durante estos años ¿Los casos que se vieron en su contra ya han sido absueltos en su mayoría? Sí, muchas denuncias que han sido porpeculado, malversión de fondo, enriquecimiento ilícito han caído pues todo a foja cero porque lamentablemente no se ha encontrado dichas denuncias no se han concretado porque no se ha encontrado nada y todas las obras que se han ejecutado han sido tal cual estaba realizado el expediente técnico ¿Esto significaría el retorno a este proceso electoral para retomar a la municipalidad? Bueno, esta vez sí, le voy a ser bien sincero porque siempre yo también estaba quería salir de todas estas denuncias para posteriormente no tener ninguna discrepancia con mi misma población porque lamentablemente dicho algo con mentiras siempre la gente es más creíble todavía, creen más en la mentira pero no en una legalidad en ese sentido al demostrar todo esto la gente está con más entusiasmo y creo que en nuestra gestión hemos hecho muchas obras y aparte no solamente con nuestros recursos propios han sido con recursos que hemos ido a la barrica, a tocar la puerta a la ONG Visión Mundial, a Foncodes, al gobierno regional al gobierno provincial en ese sentido creo que más que mil palabras las obras van a dar reflejo a lo que hemos hecho nosotros ¿Y aquí en el movimiento o el partido por la que va a participar en la contienda electoral? En el fines de enero ya voy a tener concreto todo esto y para poder quizá ya presentarme con dicho movimiento ¿La invitación de alguno a la organización? Sí, hay varias invitaciones ¿De quiénes por ejemplo? Yo he visto en todos los partidos no lo quiero mencionar porque todos los partidos creo que a mi criterio son partidos que realmente están en este apogeo de inscripción y ya finalizando y por eso como le digo en enero ya concreto todo esto y nos estamos presentando ya como buenos ciudadanos del Instituto de París Gracias por ver el video